Pero se sintió mal, empezó a llorar. Yo te hago llorar mucho. Mucho, mucho. Eres muy malo conmigo. Pero ve los resultados, mija. No, 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 vale la pena la presión y la exigencia de tu parte, porque realmente sí es un trabajo muy difícil. Todos aquellos que piensan que la reina es de belleza, pues, es algo muy sencillo y realmente no es así. No, mija. O sea, te cuesta. Y más cuando no estás sometida a este tipo de presión normalmente, pues es un cambio radical para tu vida, por lo que obviamente lo que haces diario te resulta en diversas ocasiones contraproducentes si no sabes tomarlo de manera positiva. Yo soy Lupito Jones. Lupito Jones. Lupito Jones. Y yo en esta niña veo mucha capacidad, porque además de verdad se rompe el loco haciendo ejercicio. Y es una gran necesidad. Y es una gran necesidad. Es una gran necesidad. Bueno, aunque de repente se porta un poco mal, no hace caso, y le hacemos llorar, pero es muy buena y creo que es una de las niñas que he tenido más respetuosa de la corona. Yo quería mencionar, aparte de lo que dices, que este día me encantó porque hubo un momento en el que realmente hiciste un break y dijiste, me necesito respirar, me necesito tomar agua, y entonces ahí ves al ser humano. Y yo les puedo decir, yo vi a ese ser humano que se rompe, que sufre, que llora, que siente, pero que está ahí, eres una guerrera y vas a representar con todo a nuestro país. Muchas gracias. Realmente no somos muñecas de porcelana. No, somos de carne y hueso. No somos muñecas de porcelana, piensa, no son Barbies. No, sí, sí somos de carne y hueso. O sea, sentimos y nos cuesta trabajo. Ese día había tenido un cambio de dieta. Obviamente el ejercicio es muy exigente, era difícil para mí también acostumbrarme todavía a la altura de aquí en la Ciudad de México. Es que está tan alta que ella ve otras cosas allá arriba. Bueno, me afectó la altura por el cambio de Tamaulipas acá a la Ciudad de México, pues sí es un cambio muy drástico. Pero, bueno, ahí voy trabajando, ya tengo aquí cuatro, cinco meses aproximadamente, y he visto grandes cambios. Yo sé que Diego también los ha notado en técnica. Más o menos, más o menos. En función libre, no sé, está malo conmigo. De verdad, no sabía ser una sentadilla. Ahorita va a ser una rutina con Rebeca Rubio, pero de verdad, cuando llegó no podía ser. Es lo que me dicen, lagartija. No podía ser una lagartija, ¿no? Y también, otra cosa que hay que decir de ti, lo que has bajado de peso. Porque estuvimos platicando un poco de todo, oye, no, fíjate que yo estaba gordita, que no sé qué. Y tú has bajado muchísimo, entonces eres una mujer digna de admirar. Digna de México. Y de México. Exactamente. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de ejercicio en tu estilo fit. Muchísimas gracias. Yo me voy para el otro lado de ese. Y aquí tengo una compañerita, que es nuestra compañera Joana, que está en su escritorio. ¿Qué tal? Buenos días, señorita Joana. Me llamo Carla. Gracias.